Y como lo hace, cual es el negocio, que bien vive ese señor, que bien vive esa señora Sin ver a bajar se mantiene, viviste muy a la moda y pregunto como lo hace, cual es el negocio y como lo hace Yo no se, cual es el negocio, que bien vive esa señora El viaje siempre por aire y ella por el mar también Él tiene carro francés y ella lo tiene tan bien ¿Cómo lo hace? Yo no sé ¿Cuál es el negocio? Se va a usted ¿Y cómo lo hace? Yo no sé ¿Cuál es el negocio? Se va a usted Vacacionan en Europa y a rampa de bus francés Ella duerme hasta las doce y él se levanta a las tres ¿Y cómo lo hace? Yo no sé ¿Cuál es el negocio? Se va a usted ¿Y cómo lo hace? Yo no sé ¿Cuál es el negocio? Se va a usted Tienen abrigo de pieles, pulsera de oro en los pies Diamantes por donde quiera, casa de lujo y chofer ¿Y cómo lo hace? Yo no sé ¿Cuál es el negocio? Se va a usted ¿Y cómo lo hace? Yo no sé ¿Cuál es el negocio? Se va a usted ¿Y cómo lo hace? Yo no sé ¿Cuál es el negocio? Se va a usted Se levantan a las doce y él se levantan a las doce Se levantan a las doce a correr la cortina Siempre dan cuatro y tres y preguntó ¿Y cómo lo hace? Yo no sé ¿Cuál es el negocio? Se va a usted ¿Y cómo lo hace? Yo no sé ¿Cuál es el negocio? Se va a usted Siempre en los caballos, siempre en la pelota Y goza que goza, y goza que goza doña Rosa ¿Y cómo lo hace? Yo no sé ¿Cuál es el negocio? Se va a usted ¿Qué bien vive ese señor? ¿Qué bien vive esa señora? Sí